Video 10 Significado En el contexto de las secuencias tipográficas es importante conocer cómo interpretamos las palabras que leemos, normalmente fijas y estáticas, y cómo interpretamos las imágenes de una secuencia que vemos en una película o video. Interpretación La interpretación de palabras, imágenes y sonidos es denotativa y connotativa. Una interpretación denotativa es una indicación específica y explícita de una palabra, imagen o sonido. Es autorreferencial o icónico y el observador no tiene que esforzarse necesariamente para conocerlo. Una interpretación connotativa es implícita y sugiere o implica. Denotativa Denotativa Las letras, wabuim, la palabra ambiguo, el concepto ambiguo. Connotativa La palabra bbm, la imagen En las secuencias diseñamos cada elemento para definir una idea o mensaje. El objetivo es llegar a un todo en la expresión del significado. Punto, línea, plano, volumen, palabra, frase, párrafo, texto, fotograma, toma, escena, secuencia. Entonación La expresión del significado puede lograrse con la entonación, que hace referencia a la modulación de la voz, es decir, el tono de voz cuando alguien habla. Las palabras pueden animarse para simular la entonación como las pronunciaría un actor o para apoyar la definición de una palabra. Veamos unos ejemplos, felicidad, enojo, confusión, sorpresa sorpresa